primeros dos segundos de vivo miércoles retro un fenómeno crack animal animal pack el señor alejandro molina tiene la pierna enyesada hasta el pupo no mentira se ha quemado su pie y está acá vendado y vino en boletas un fenómeno como estaba le molina hermano bien la vida como lo trata si bien laburando bueno ahí con muleta ahora pero bien por lo menos tranqui laburo ahí se quemó y se hizo una úrsula me quemé el tobillo de los dos lados del tobillo así que estoy esperando que se cierren las heridas así que la falta de falta poco enlace natural siempre fuiste tuve la chance marcarte en atlético cuando los flaquitos siempre cuesta diferentes puestos no delantero goleador pero donde más te sentí cómodo de enlace se enganche enganche porque yo no tengo no tenía esa ese olfato de 9 9 que viste que los 9 están ahí para empujarla para yo por ahí cuando no tenía la pelota me gustaba bajar a agarrar un poco más la pelota porque me aburro me aburro de esperar ahí que me llegue pero sí siempre fui enganche media punta pero el último tiempo que terminé jugando jugué 9 9 9 pero no me gustaba mucho dicho cruz la vecina localidad de campo grandes talentos grandes molinas y quien más a ver nombrame o refrescame la memoria y por ahí dicho cruz no si no después en mayo suma tenés al monito Guzmán que también estuvo jugando en mediano ahora no se me viene ninguno pero ayúdame vos tengo menos memoria no me acuerdo yo menos yo tampoco no me acuerdo lo que comía ayer imagínate pero bueno dicho cruz sí que llegamos a jugar en primera fuimos el UCA y yo y tiene escuelita de fútbol ahí hoy ya hace tiempo atrás si hace dos años ya que tengo la escuelita ahí de la municipalidad dicho cruz y bueno ojalá que algún chico de ahí pueda llegar pueda llegar primero o a vivir del fútbol que es lindo hay talento hay potencial si 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 hay un par de chicos que que son diferentes vos los ves nomás ya cuando entrenan cuando te das cuenta cuando va a ser un poquito diferente y después están los otros que que juegan pero bueno siempre siempre les va a costar un poquito más ¿Recordás la primera vez que entrás a un potrero? ¿Dónde y cuándo? ¿Y quién te lleva? ¿De chico? De que tenemos razón ¿no? Sí, de chico juega todo el día el fútbol todo el día era una pelota me acuerdo que yo vivía cerca de la casa de Matías Mendoza de Mati después jugamos juntos en el club y en todos lados casi y todo el día todo el día vivíamos con la pelota estábamos jugando todo el día me acuerdo una vez que siempre lo contamos cuando nos encontramos llovía pero se caía el cielo se caía el cielo y teníamos la canchita al frente de mi casa y nos fuimos a la canchita y era arco a arco pero un barro terminamos pero todo embarrado todo me acuerdo pero desde tuvimos fácil habremos estado tres o cuatro horas jugando y llovía y no dejaba llover y seguíamos ahí seguíamos y esas cosas son son lindas ¿no? porque cuando no juegas profesionalmente cuando ya juegas profesionalmente no 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 es lo mismo para mí no no es potrero ya no 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 la verdad que ya no se ven eh así potreros como como teníamos antes ¿no? la verdad que no que no hay muchos claro ya hay sintético ahora en vez de potrero es cancha sintética sí la mayoría de las canchas bueno yo en Perú tuve seis años y de los cinco o entrenaba en cancha sintética o jugaba en cancha sintética los domingos cuando me tocaba jugar y te mata te mata las piernas te mata la rodilla no es lo mismo que jugar en un campo natural no es lo mismo aparte cuando le pega la pelota cuando llueve ponele llovía y anda agarra la pelota picada y era un conejo la pelota ¿te llevó a tu papá? no ¿con un grupo de amigos? de amiguitos ¿de potrero de llevó? sí ¿empezaba a jugar al fútbol? no no sí de chico nomás yo en mi casa casi no estaba nunca le decía a mi vieja que me voy a jugar al fútbol o a la pelota y salía y volvía no sé a la tarde a tomar un té o algo un matico así y eran las siete de la tarde y bueno todo el día todo el día jugaban o sea en el colegio también pero lo que pasa es que no era como antes antes como ahora digo ahora no podés dejar que el nene salga muchas horas porque no se puede la verdad que es peligroso sí no es lo mismo no es lo mismo si bien hay un hecho crudo no pasa mucho pero pero pasa así que no no es como antes ¿empezás futbolísticamente hay una escuelita algo? en el hecho crudo ya venís acá bueno la escuelita iba a la de la Muni que ahí tenía mi padrastro tenía con mi tío tenía habían agarrado me acuerdo también así como tengo yo ahora y la Muni íbamos a jugar así también venimos acá a Carlos Paz lo más lejos a Carlos Paz porque no no íbamos a tanto lado mayo suma san Antonio y y bueno después bueno después fueron a hacer unas pruebas me acuerdo yo tenía trece años catorce años catorce creo que tenía la gente de Ñuex y ahí donde nos vamos con el Luca ahí fueron un montón de probas si me acuerdo no sé cuántos fueron a probas y quedamos dos quedamos yo y el Luca Molina Molina si y bueno y viajamos a Rosario y ahí nos hicieron otra prueba y bueno ahí quedé yo y el Luca si vine me acuerdo yo en ese tiempo le decía el Luca no no le digo no me quedo no me quedo si no te quedas vos no me quedo yo era chico el Luca era dos o tres años más grande que yo claro ochenta y uno ochenta ochenta y uno me pareció si en base tiene dos o tres años más y y le digo no me voy el Luca le digo me voy y le digo no yo no me voy a quedar acá imagínate yo no había salido de Chucru no había o sea venía a jugar acá Carlos Paz ese era directo nuevo para mí y me dice el Luca no quedate 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 así que me quedé me quedé y pero estuve un año un año y no antes y me vine o sea el primer club es Neubels si ahí se bueno estuve casi un un año de inferiores ahí pero no jugaba que tenías catorce quince si me acuerdo jugaba yo en ese tiempo acá me había probado de ocho de ocho y cuando fui ayer me pusieron de cuatro y tuve que bueno tuve que jugar de cuatro y marcaba todo lo que pasa es que me gustaba me gustaba ir y me gustaba ir viste y no marcar y bueno y si va no hay chance de marcar así que me gustaba me gustaba y bueno en una práctica quedo picando la pelota viste y le pego de la mitad a la cancha y la clave es la clave la clave y bueno y yo me acerqué después cuando terminé la práctica y le digo profe yo puedo jugar un poquito más arriba le digo porque me gusta jugar yo jugaba de ocho le digo viste y y ni bola me dieron me hicieron poniendo de cuatro y y no me gustaba porque no me gustaba me aburría también porque y por ahí si te encaraban pero que más de eso salí jugando y en ese tiempo no salía jugando mucho pero echazo arriba y y aguantarla pero pero si mi comienzo fueron así fueron de cuatro me acuerdo lateral derecho parecía Daniel Alves pero no me gustaba que dice Pedro pero no entiendo a tanto a tanto fue lo más lejos que fuimos a tanto fue lo más lejos que fuimos hermoso momento con él un abrazo dice Fede López bueno el Fede otro de los jugadores que pudo también llegar pero pero bueno por ahí no se te dan las posibilidades y no se te dan las chances y y es difícil no si no tenés a alguien conocido alguien que te meta en el ambiente más hoy en día mucho más difícil que antes porque ahora viste que es todo con representantes se manejan con representantes totalmente distinto por eso que ves jugando a cada uno vos decís cómo puedes jugar por ejemplo a mí el de River a Angeleri no me gusta cómo juegas no me gusta no me gusta y no es y estás en River no estás en Godoy Cruz y no me gusta y vos decís cómo puedes jugar o me vas a decir que no hay un lateral mejor que Angeleri claro yo sé que es difícil el lateral izquierdo es difícil pero pero no me gusta ponerle un ejemplo ponerle más tampoco para Boca no me gusta y vos decís cómo juegan y ahí donde entendés que muchas veces los representantes juegan un papel importante ahí porque te dicen el técnico te dice che mira necesito que este jugador juegue este año una cantidad de partidos y bueno de lo que gane él te puedo dar una plata a vos y así se manejen porque la verdad que es así yo por ahí no he tenido la posibilidad de algunos lados en Bolívar por ejemplo yo estaba en la Paz Fútbol Club y Bolívar que es el equipo más grande nosotros hacíamos por ahí entrenamiento cuando no jugábamos el fin de semana hacíamos entrenamiento con ellos y yo hacía seis meses que había llegado a Bolívar y fuimos a hacer un entrenamiento y el Bolívar quería que fuera a jugar y en ese momento yo tenía un contrato de un año me faltaban seis meses y el presidente pedía locura 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 y no me dejó ir y después bueno cumplí ese año y renové el otro año pero si yo hubiese tenido en ese momento un representante capaz que me sacaba y... ¿entendés? pero bueno por ahí pasó también mi mala suerte por ahí Alie, para no quemar etapas en la entrevista ¿Volvés de Neubels y hacés inferior en Atlético? Sí, me volví de Neubels y bueno empecé a jugar en el Atlético me acuerdo teníamos un lindo equipo Chicho López Vos debutás de chico en primera edad Sí, no me acuerdo cuántos años tenía pero creo que en esa cuando me vine no sé si tenía 16, 17 creo no me acuerdo porque tengo menos memoria que vos y teníamos un lindo equipo me acuerdo hicimos una campaña muy buena con los dos Vázquez con el Chicho López y hicimos buena campaña ese año me acuerdo sí, me acuerdo en un partido en un instituto no me había olvidado ganamos 2 a 1 y 1 a 0 me acuerdo si 2 a 1 en el último creo que 1 a 0 mi amigo Chicho López ¿Pali Arguella no tiene redes sociales? sí, sí porque comenta de parte de Gabriela Moreno que es la señora no comenta su perfil no sé si lo utiliza Pali Arguella no, no tiene Facebook me parece no? no se reina de Morina no lo vamos a mandar a frente podríamos jugar vos de 4 y yo de 3 tendríamos mucha salida mucha salida jajaja hola hermanos queridos soy el Pali dice qué jugador qué jugador bueno con el Pali yo lo conozco hace más de años cuando éramos chicos también nos cruzamos un par de partidos él se acuerda más que yo porque mi memoria es muy mala pero después de grande nos hicimos muy amigos y cada vez que jugamos él me dice que yo soy la pierna derecha de él y yo soy la pierna izquierda de él así que no podemos jugar en otro equipo así me amenaza y bueno andamos jugando por todos lados juntos así que el campeonatista ese que estábamos jugando ahora al último salimos campeones la verdad que me divertí muchísimo mucho mucho porque jugás con amigos y como te dije recién jugás no jugás con esa presión que por ahí jugás cuando sos profesional como profesional era tan protestón como el último torneo en atlético si? también? siempre fui igual sí, sí, me acuerdo pero no tanto como bueno, uno va madurando se va poniendo medio mañoso, no? sí, no sé si protestó lo que pasa es que por ahí yo era un poco más de vivo poner a los defensores los hablaba, les decía oludece, ponéles recalentando se llegaba uno y le decía qué malo que sos qué malo, cómo estás jugando acá y ven y por ahí se enojaban y era más fácil para mí porque el jugador enojado es mucho más fácil y por ahí me quería quería rebotar la pelota venía y me comía de atrás me hacía falta atacar amarillo y se me hacía un poco más fácil y también me sacaba un poco la presión de estar pensando a ver, si hacía un gol o a ver si toco mal no pensaba mucho en eso pensaba en otras cosas que por ahí se me hacían más fácil pero después de grande sí de grande protestaba bueno, vos estabas ahí protestar y todas esas cosas sí las tengo y las voy a tener siempre creo porque soy así en Atlético hiciste algo de amistades? en el Atlético? sí, sí Maxi Monge fueron varios años, no fueron? sí, sí fueron tres o cuatro años? sí, más o menos pero sí, sí siempre bueno con Maxi paso yo por el negocio cuando yo estaba jugando profesional pasaba por el negocio y tomaba una chocolate y una factura me acuerdo que paraba ahí ahí en Sanifén? sí a Pitti bueno no lo vi más lo vi un par de veces en el centro que tenía una heladería es de Juancito Cabo, está encargado y los cruzo así por los basques? jugaste con los basques? sí, sí con Fede Nicolás? sí, en ese tiempo Federico era el delantero, no? Fede era el delantero como los confundo los tres tres jugadores y el Nico atrás el Nico también también tenía un una locura el peor que yo era pero que que calidad de juego podría haber llegado también mirá, mirá siempre lo hablamos acá y Néstor Luco lo comentó el otro día sí, sí, seguramente yo creo que el Fede tenía más condiciones que el que Franco que juega sí me parece sí, sí, yo el otro día lo dije también para mí de los tres el mejor es Fede y lo que pasa es que Fede también por ahí se ponía medio en en querer jugar solo y ahí es donde me parece que le erraba pero si él lo hubiese jugado por ejemplo dos toques o de otra forma creo que podría haber llegado donde querés sí, tenía mucha calidad que el día de hoy siga haciendo goles en Cebra hasta en Juana sí, en Mati me mandó también para que fuera jugada pero iba a empezar también y se me arruinó por esto ya voy a ir pasando los comentarios pero quién te dirigió recordá Néstor Lujo Néstor Néstor y el Polaco yo debuté con el Polaco hasta el Polaco yo debuté con el Polaco y después Dauto lo tuve a Dauto a Dauto lo tuve a Néstor Lujo que es un loco lindo ¿quién más? esos tres creo que tuve dice que te hacía explotado como jugador Néstor Lujo ¿él? bueno él me hizo el contacto para recordá Cristori Emanuel Cristori ¿sí? ¿qué es la vida del Flaco? no, no, tengo ni idea el papa el que me llamó cuando yo estaba en el club sí, sí, me acuerdo me dijo que él me puede conseguir algo y bueno ahí me fui a Bolivia primero me fui al campo a jugar y después hice un videíto lo mandó a Bolivia y ahí ahí le gustó el video allá y bueno fui ¿cómo se llevó con Juan Néstor? ¿yo? ¿bien, malo o excelente? no, excelente Juan es también es un crack muchos, muchos años también bueno yo cuando cuando debuté él él ya estaba jugando estaba jugando él Rubén Anatrini lindo equipo también el enano este ¿cómo se llama? que hacía gole Carliconte 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 Cote al arco Cote bueno siempre al arco jugaba tiene más años que siempre luchaba pero pero sí Juan sí, también excelente mira lo que le pone fue técnico fue técnico el último Juan Néstor la silla de técnico ahí en el bajo ah sí, sí, la verdad hoy dirigiendo por una cuestión de vida en en Córdoba defensores entre Córdoba ajá saludos Ale querido excelente jugador muy buena persona una lástima no tener dirigentes en nuestra ciudad que directamente puedan negociar con clubes del exterior y se puedan ir más jóvenes y puedan disfrutar más años del fútbol saludo sí, es verdad es verdad por ahí como te dije recién lo del Fede que te decía que no que no tenía quien quien lo llevara o quien le diera una mano para para poder poder llegar a jugar en otro lado ¿no? lo que hablábamos recién la verdad que que a tratar los PAS para mí lo vuelvo a decir tiene que tener una cancha profesional un equipo que esté jugando ya sea argentino A argentino B sí estoy de acuerdo porque y esto lo vengo diciendo hace cuánto hace cuánto que vengo yo acá hace mucho ¿no? y siempre dije lo mismo estamos lo mismo y por qué y por qué nadie se anima y por qué nadie se anima a profesionalizar sí a decir a buscar apoyo económico hay muchos chicos que juegan al fútbol pero tienen que trabajar lamentablemente tienen que trabajar eh yo trabajaba antes de empezar a jugar trabajaba en el supermercado y y pedía a los horarios y pedía a jugar eh pero vos de eso si le podés pagar un sueldo no te llevas un sueldo por lo menos hasta hasta que empeces un sueldo completo así que labure menos y le pagas el otro resto y así lo vas haciendo un poco más profesional pero para mí Carlos PAS tiene que tener tiene que tener jugando algo pero pero imagínate que vos ves a un montón de jugadores de acá que se van a jugar a Cosquín en la liga de punilla a Cosquín a Córdoba a a todos lados son todos jugadores de acá de Carlos Paz de acá de todo el sector este y mira si teniendo un equipo no vas a querer jugar en Carlos Paz todos los jugadores van a querer jugar en Carlos Paz pero nadie se anima a a dar una mano para para que pase eso Adrián Ferreira siempre la humildad de Adrián Ferreira escuchen saludable querido excelente jugador pocas veces estuvo en el equipo de enfrente en una práctica o en algún torneo malagueño pero siempre se le complicó para pasarme jajaja abrazo grande Mago si no digo nada nada un abrazo un abrazo a Adrián la verdad que que cuando habla del club Carlos Paz eh lo primero que se tiene en mente es el Adrián porque la verdad que él estaba jugando cuando yo empecé también y la verdad que que fue un gran jugador un buen jugador eh medio brutito pero buen jugador el mano a mano quien ganaba? nah lo pasaba? no tenia chance no tenia chance no y el cabezazo por ejemplo? por ahí puede ser que me ganaba si un par de veces pero lo había acomodado yo antes de de que saltara así que le costaba pero nada un buen jugador eh como te digo son chicos que podrían haber llegado más pero te vuelvo a repetir cuando no tenes esa esa ayuda extra se te hace difícil se te hace difícil a ver su grande amigo Emiliano Sombra otro también vine el otro día con el padre acá en tanque Sombra esta mas gordo que yo también? no no podes decir? está reo pero bueno también vos tiene afilado tapones de punta con Sombra usted por qué? porque dice que esta muy gordo no? no, no, no pero siempre contaba un par de kilos más por la pandemia? yo? si si yo estoy 10 kilos más arriba de lo que tenía si? si si pero bueno el EMI también por eso te digo a veces pasó muchos jugadores que que por ahí podrían haber llegado a otras a otras ligas y no y no pasó porque no tenía nadie quien yo me acuerdo con el EMI íbamos con el padre el padre era profe de de tenis en Córdoba y nos íbamos con él y por ahí entrenábamos no me acuerdo donde entrenábamos en un en un equipo y y el padre siempre nos llevaba y podíamos verlo como jugaba pero pero también un buen arquero la última vez le gané porque según él no me iba a ganar y le gané así que ahora que me está viendo se lo digo acá porque no no se lo dije no lo charlé te vas al campo después de Atlético que pascán o no 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 ahí me voy a San Martín no Carlos Pellegrini San Martín ingeniero Carlos Pellegrini ahí también me lleva el papá de de Manuel y Y tuve como un año y algo también ahí jugando en el campo. ¿Y ahí Bolivia? No. Ahí vuelvo. Me pongo a trabajar de vuelta. Porque, bueno, tuve un año y algo creo ahí. Y después ya no me firmaba porque me iba los miércoles. Y volví a los domingos. ¿Descansaste y viajaste? Sí, no sé si descansaba también. Quería estar acá también. Y por ahí me tocaba el miércoles y llamaba y le decía que me había pasado algo y me iba el jueves. Y llegaba el jueves, después estaba el viernes, sábado, domingo. Y el domingo de la tarde me venía con algunos chicos que jugaban acá en Córdoba. Eran de Córdoba o en el colectivo. Y estaba acá lunes, martes nomás. Y extrañaba estar acá también. O sea, no extrañaba, pero estaba poco tiempo acá. Y dejé, después dejé. Y me vuelvo a trabajar. Y ahí donde me voy a volar. El primer club sí es La Paz. Sí, La Paz Fútbol Club. Primera división. Primera división, sí. ¿Eferencia inolvidable? Sí, sí, porque imagínate. Nunca había subido en avión. En ese tiempo ya había jugado en algunos lados. Había ido a Rosario, pero al extranjero no había ido nunca. Así que era también todo nuevo. Y encima, el padre del Emanuel, Néstor, me decía, Ale, antes de irnos, ¿viste? O sea, yo sabía que en Bolivia faltaba el aire, que esto, que lo otro. Que cuando iba uno de aquí por Argentina era un quilombo jugado porque te ahogaba y todo eso. Y cuando, bueno, cuando él manda los videos que le dicen, sí, mandan un precontrato, lo firmamos, todo. Porque yo le dije que no podía dejar de labura, así, por algo que no, o sea, que él me dijera, che, hay algo serio para ir, para no dejar el laburo. Así que me hizo un precontrato, fuimos allá y yo llegué allá y firmé el contrato. Él mandó unos videos y, bueno, gracias a Dios pude hacer el pretemporado y quedé. Y, bueno, él me iba diciendo que era difícil que cuando nos bajáramos del avión que tuviera cuello. Me estaba haciendo susto porque digo, ¿tanto va a ser? Decía yo, ¿viste? Y me decía, vas a tener náuseas cuando nos bajemos, tranquilo, caminé. Y yo llegué a lo loco, a lo que se llama, ¿viste? Y yo digo, está tan bueno, ya estamos acá. Y vos sabés que tuve dos semanas y me daste rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Empecé a hacer pretemporada y no me costó, no me costó. Y al mes y medio ya normal, ya era. Encima nosotros cuando debutamos en La Paz Fútbol Club, no debutamos en La Paz. Nosotros debutamos a 15 kilómetros más arriba, donde está el aeropuerto. ¿Peor todavía? ¿De oro? No sé cuánto de altura había. ¿Debo ir con gol? Sí. Gracias a Dios hicieron un penal y lo patié. ¿Contra? Real Mamoré, ¿te acuerdas? En el equipo que yo ya estoy en la segunda ahora. Ya que te festejabas con la máscara, no. No, 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 ahí recién empezaba. Me acuerdo, patí el penal, me saqué el botín y me decí el pillano. Es persona. Y bueno, ahí tuve dos años, dos años en La Paz, 2011-2012. Y el club, el presidente del club, iba a vender el club. Se lo iba a vender a esta gente donde había ido a jugar el primer partido. Porque ya ese club lo tenía hace mucho y él vivía en Estados Unidos y ya se quería ir a Estados Unidos, no quería saber más a Bolivia. Así que iba a vender y bueno. Y a mí me quedaban seis meses de contrato y me dijo. Porque la verdad que cuando yo fui, los primeros seis meses ganaba re poco. Pero bueno, yo le había dicho a Néstor que sí, que fuera a mostrar esa plata. Claro, para después. Y a los seis meses ya que estoy, el presidente me agarró un cariño árbaro, me subió el sueldo, me hizo el contrato para el otro año. Así que re bien. Y él viene y me dice, Ale, mirá, voy a vender el club. Dice, si vos querés, yo te firmo para que te quedes libre hoy. Si te querés quedar lo que te falta de contrato, te quedás. Yo hablo con esta gente porque le voy a dejar la base. O sea, la base, porque cuando viene otro presidente, empiezan a traer jugadores nuevos, empiezan a traer todo nuevo. Así que le dije que no, que me firmaran, que yo me iba a ver si podía conseguir otra cosa. Y ahí es donde me presentan al Gato Fernández, un jugador que jugó en Bolívar y se nacionalizó y jugó para la selección de Boliviana. Y me dijo que él había jugado en Perú, que tenía un club, que el técnico era un amigo de él y sí quería ir. Este es el que me había hablado antes cuando yo fui para, en los primeros seis meses para jugar en el Bolívar. Él es uno de los que quería que fuera. Así que bueno, firmé con él un año y me fui. Me fui, esto ya, 2013. De Bolivia, pero... De Bolivia, pero... ¿De Nacional, no? No, UTC de Cajamarca. UTC, sí. Primera división. Y bueno... Le pongo crema. Sí, ahí se me hizo difícil porque no jugaba. Éramos cinco extranjeros, de los cuales cuatro podías tener en cancha, tenías tres en cancha y uno al banco. Y podías citar a cuatro, y éramos cinco. Y yo siempre he quedado afuera, siempre he quedado afuera. Hasta que en mitad de año ya, bueno, ya me quería venir, ya iba a dejar todo. El pobre quiere estar presente, como dice Franco Vázquez. No, no, y jugaba, y encima entrenaba y mis compañeros me decían, dale, estás jugando muy bien, no sé por qué el técnico no te pone, no te lleva, no te cita, nada. Y yo peor, ¿sabés qué? Me iba a mi casa y quería romper todo. Y bueno, ahí mi señora me decía, tranquilo, tranquilo que yo iba a jugar, tranquilo, tranquilo. Y a todo esto, el representante, viste, el único que me llamaba era para fin de mes, para decirme, che, dale, me depositaste la plata. Y no me preguntaba nada, no me preguntaba ni cómo me iba, cómo. ¿Quién era? El gato Fernández, este que tenía. Ah, está bien. Y yo, claro, yo más enojado todavía, me quería venir, me lo odio de mierda. Así que aguanté, aguanté, a mitad de año, el colombiano que estaba jugando de nueve, se lesiona, quiere que agradecer, se choca el palo y se abre acá, al costado. Hicieron como siete, ocho puntos y no podía jugar. Y ahí me citaron y, bueno, el primer partido con la U, universitario, y cancha llena, me acuerdo, me dice el técnico que iba a jugar. Que iba a jugar encima de titular y de nueve. ¿Jugó las previas antes? Sí, sí, en la semana. El domingo se había golpeado el colombiano y necesitaba nueve. Y no había, el único que yo jugaba de medio punto, nueve, era yo. Porque el otro extranjero eran dos laterales, un central y no, no, no iba a poner uno de ellos. Así que ya podíamos entrar los cuatro a la lista, al partido, y bueno, y jugué nueve y debute con un gol. Y íbamos ganando uno a cero, después le dieron un vuelto a dos, bueno, pero... Y de ahí empecé a jugar, empecé a jugar, hasta que no salí más. Después devolvió el colombiano y él, de esperar en el banco, yo jugaba, jugaba, jugaba. Y casi en todos los partidos hice gol, lo que estaba jugando, casi en todos los partidos hice gol. ¿Eso cuánto fue? ¿Un año, año y medio? No, no, medio año que me quedaba. Ah, medio año, seis meses. Seis meses, hacía goles y bueno, y ahí clasificamos a la sudamericana, me acuerdo. ¿Jugás sudamericana? No. No. Porque, bueno, yo estaba esperando y digo, bueno, ojalá que me van a renovar. Está bien que jugué seis meses nomás, pero... Y no, no renovaron, casi dos renovaron nomás de ese equipo. Y luego lo que es el juego, ¿no? Sacaron todo. O sea, haciendo goles. Todo, todo. Demostrando que tenés potencial. Porque el jugador se vende al último. La verdad que nadie se acuerda de la primera fecha o la tercera, cuarta, quinta fecha. Lo más importante es al último, cómo terminás. Eso lo fui aprendiendo después de grande, ¿no? Por eso que yo decía, no, me voy porque no estoy jugando, qué voy a hacer, qué sé yo. Después me dijeron, no, me dices, lo que se ve es el último. Seis meses para adelante o tres meses para adelante y se ve que hay el último que se ve. Y bueno, gracias a Dios, clasificamos a la Sudamericana. Hice el gol cuando clasificamos a la Sudamericana. Ganamos uno cero. Todo bien. Y digo, bueno, acá está. Gana renova. La chance. Dos renovaron. El capitán, que era el arquero argentino, y uno más. Y trajeron dos nuevos. Al otro año, casi de desciende el equipo. Porque hasta que hizo una base, hasta que agarró de vuelta ritmo, hasta que se conocieron, le costó casi un año, y casi se va al descenso. Hacemos un impacto, que hay comentarios, y después me metemos en un TC, últimos 10, 15 minutitos. De un TC en adelante. ¿Está bien el celular o está medio explotado? No, estoy bien. ¿Está bien? ¿Está controlando algún mensaje o algo? No, no, está bien. Conocidos, conocidos. El lagarto. Marcos Nahuel. Marcos, ¿qué dice? Maestro, qué crack. Abrazo, papá, lagarto. A lagarto lo conocí ahora, o sea, lo había escuchado en la nombra, porque él había jugado por Hichu Cruz, para los veteranos, y lo conocí ahora en este campeonato que jugamos por Hichu Cruz, y la verdad que es un fenómeno. Un arquero que no lo conocía, como te digo, pero buena persona, buena gente, así que un saludo para el lagarto. Gabriel Trieta, saludo hermano, fue un gusto compartir el cancha con vos, crack, mago. También, con él jugamos en Malagaño. ¿Jugaste en la villa? No. Sí, jugué, pero de chico. Sí, en Malagaño jugamos, creo, con él. Leandro Abriata, mirá, grande bicicleta, ja, 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 abrazo maestro. ¿Estás flaco, Leo? ¿Ahora? Sí. Porque lo crucé también en el campeonato, este que jugamos acá en el club, y me puse a echarle un rato con él, y cada vez hice, personas. ¿Tu categoría no? No, es más chico él. Es más chico, sí. Un poquito más chico. Franco José Quintero, jugó ahora, Sol Mago, Molina, tremendo. El leonano, sí. Bueno, el leonano estábamos jugando ahora el de once, el Sombra, pero bueno, como pasó esto, pasamos a semi, creo, y se acabó todo. Emiliano Sombra, y vamos directamente al resto de la entrevista. Contá el 10 a 1, vos y Luquitas Molina y las Estrellas del Sur, nosotros, Vane Cherano, Nico Guiño, los volvimos locos, ja, ja, ja. Y la única vez que me ganó, nada, nada, por eso la cuento. Ah, ¿te ganan a vos? Sí, en Fulito 5, ahí en el... Vos, Luquitas Molina y las Estrellas del Sur. ¿Y Vane Cherano, que jugaba con él, Vane Cherano, el Chino Guiño, eso? Sí, por él, por él. ¿10 a 1? No teníamos arqueros, creo, nosotros sí. ¿10 a 1 le ganaron? Nah, 10 a 1, ya me metió con el nombre. Si aprovecho porque no me acuerdo, pero no, no, 10 a 1, nada. Estuvimos cerca ahí, pero no, 10 a 1, tampoco que era. O sea, con el Luca tienen mucha, porque jugaban ahí en la canchita, y cada vez que les preguntaba yo, no, le gané el sombra. Y el otro me decía, no, le gané el look. Ahí se daban los dos, pero a mí no, a esa vez no me daban nada. Así que no sea tanto el... y no a 10 a 1. Ale, ¿de UTC? ¿Seguís en Perú o te vas a trompar? Bueno, de UTC, cuando me renovaron ahí, tenía un compañero que era de Lima, porque nosotros estamos en Cajamarca, en una provincia, y el padre iba a agarrar un club de segunda división. O sea, no agarrar, sino que estaba ahí, que iban a ir a elecciones, y él se iba a postular, pero él estaba muy fuerte ahí para agarrar. Me dijo, me dice si quería ir a jugar en el equipo de segunda, que el padre estaba ahí metido en la dirigencia, y nos vamos, cinco nos vamos a jugar a ese equipo, del mismo equipo que estábamos. Un uruguayo, y... un uruguayo, yo, y tres peruanos más. Él, el hijo, y dos más. Y bueno, nos fuimos a ese equipo, que era municipal, Deportivo Municipal, que era un equipo reconocido, yo no sabía, yo... Con mucha historia. Claro, tenía mucha historia, y yo no sabía que tenía tanta historia. Y bueno, fuimos, y gracias a Dios salí campeón ahí, ascendimos a primera, y pasó exactamente lo mismo que pasó cuando clasificamos a la Sudamericana. Renúdan todos los equipos, y dejaron dos o tres, y no sé por qué hacen eso, pero yo siempre digo que... Usted no ha tenido suerte. Sí. De ahí, bueno, yo estaba con un técnico, que es el técnico que habían llevado, que yo no lo conocía, que lo conocía ese año, y al otro año me voy a Comerciantes Unidos, con el mismo técnico. Y el mismo técnico me dice, voy a agarrar un club de segunda también. De su segunda. De segunda, sí. También llegó una base de otros chicos que había conocido ahí. El uruguayo, me acuerdo que sí fue a jugar a un equipo del Cusco. Y bueno, fuimos a una base del equipo ese que estábamos también, porque nos limpiaron a todos. Y así empecé con ese técnico. Desde el 2014 yo empecé con el técnico ese, y me llevo 2015, que salimos campeón de vuelta, ascendemos, y ahí, bueno, me senté con el presidente arreglado para el otro año, y me dijo, sí, 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 yo y otro uruguayo que jugaba, el cuñado del chico este que había jugado conmigo antes. Nos sentamos así, y bueno, y dijimos, bueno. Estaba todo arreglado. Estaba todo arreglado, y cuando llego acá a Argentina, que me vine de vacaciones, un mes, dos meses estaba siempre, me llama uno de los dirigentes, y me dijo que no, que lo que habíamos arreglado no iba a poder ser, el tema plata, que no iba a poder ser, porque no había plata, que esto y lo otro, y le dije no, que por menos plata no iba, así que no fui. O sea, vos tenías tu pretensión. Sí, sí, o sea, había salido goleador con el otro chico. ¿Lo valías? Y sentía que, encima, nos quedó debiendo un premio, todo, todo mal. Así que, dije, no, no voy a ir, no voy a ir, y no, no fui. Así que después, 2016, me quedo acá, 2000, entrando 2016, me quedo acá, y ahí es donde me voy a Pascan a jugar. Dije, bueno, ya está. No me voy más afuera, ya está. Me habían hablado, mi señora había quedado embarazada, así que digo, no, espero seis meses, después si seis meses me sale algo, me voy. Pero bueno, quería seguir jugando, quería seguir viviendo el fútbol, así que me fui a Pascan a ahí, me pagaban bien, me dieron una casa, me quedaba ahí. En julio, me sale también, me sale para irme a Perú de vuelta. Me voy a Andahuaylas, un equipo, Santa Rosa, Santa Rosa, un equipo de camiseta amarilla. ¿Segunda? Segunda. Ahí termino el año bien, y bueno, con el mismo técnico. 2017 me voy a Esporo Victoria, también equipo de segunda, donde hay también el goleador. Hace poquito. y bueno, 2018 arranco en Aurich, con Aurich, hacemos pretemporada, y me empezó a doler rodillas, yo me había operado la rodilla derecha, de Medenisco, y me dolía, me dolía mucho la izquierda, me empezó a doler, hice pretemporada, me aguanté, pero con un poco de dolor. empecé a jugar, jugaba un jugador, he jugado dos o tres partidos, pero así, con dolor, incómodo, y bueno, después me salió, que me hice una resonancia, me salió, que no me venía, que me he tenido que pegar la otra tierna, la otra rodilla izquierda, me venía, y yo sabía que, que era algo rápido, pero, no me quería operar, porque me la dejaba jugar. es más, hasta ahora estuve jugando, y me molesta, pero, no te impide, pero porque no estoy entrenando todos los días, allá entrenaba todos los días, salto, hacía un montón de cosas, y gimnasio me dolía, cambio acá voy, juego un partido, y me la aguanto, y bueno, ahí donde decido, digo, voy a rescindir, y me voy, y así fue, me rescindí, y me vine, me vine para acá, y bueno, ya está, no juego más, decidí no jugar más, digo, profesionalmente, de Punta del Vicio, acá en la Vista, con un amigo, vine a jugar acá, y bueno, gracias a Dios, ¿te arrepentís de algo? No, no, porque Lucas Molina dijo acá, por ejemplo, Manuel, me arrepiento de haberme ido de Talleres a México, en su momento, me hubiera quedado en Talleres, hubiera sido otra cosa, vos no te arrepentís, pero uno no sabe, no sabes, por ahí, todos los que me ven, me dicen, pero vos, no te arrepentís de haberte quedado en UBES, que ahí, yo estaba con Leonardo Ponzi, o había un par de más, que ahí lo estaban llamando, o estaban entrenando con lo de Primera, y me podría haber quedado, porque me vine, porque yo quise, pero nada, la verdad que no me arrepiento de nada, la verdad que, que cuando dicen, que el tren pasa una sola vez, para mí es mentira, porque después, mira, pude llegar a jugar en Primera y todo, así que, no, no me arrepiento de nada. Ale, con una mano del corazón, todo el mundo piensa, el jugador cuando se va afuera, hace la diferencia económica. No, yo no, la verdad que yo no, no pude hacer, la diferencia. ¿En qué se cobra? No, se cobra en dólares, pero no pagan mucho. En el equipo que yo cobraba, más o menos bien, fue cuando yo fui, 2013, a UTC, que juega en Primera, pero lo que pasa es que el representante, me sacaba casi la mitad del sueldo. Así que, después, bueno, después ya empecé a agarrar yo los clubes, y no pagaban más de lo que cobraba, y no era mucho, era para vivir, y un poquito, juntar un poquito, para venir a mi casa de vuelta, acá, tardar dos meses, y es como que si yo, siempre digo, estaba trabajando allá, pero hacía lo que me gustaba, jugar fútbol. ¿Viviste cosas lindas, algunas feas? Porque hoy, me quedó resonando, lo sacamos Lucas Rimón, de un tipo muy perfil bajo, hace un tiempo atrás, que también llegó, bueno, sabés que no fue remate, ¿no? Le reventaron el auto, siendo instituto a talleres, me parece, en un pase, y dijo, Manuel, yo el 70% de las cosas que viven en el fútbol, fueron feas, me quedó resonando mal en la cabeza, el jugador vive, en el profesional, vive cosas feas también. Sí, un poco de lo que te contaba yo, que no jugaba, cuando no jugaba, la verdad que, que difícil, porque vos estás, en otro país, en mi caso, estaba en otro país, no estaba con mis amigos, no estaba con mi vieja, con mis hermanas, con mi viejo, y estaba mi señora nomás, y me la agarraba con mi señora, y mi señora me decía, no, tranquilo, que ya vas a jugar, que esto, que lo otro, y por ahí, si yo hubiese estado jugando acá, tenés un poco más de contención, y bueno, pero son cosas que las viví, y son feas, porque la verdad que, no jugar, estar seis meses, ir a entrenar todos los días, y esperar el viernes, que te den la lista, y no estar en la lista, y volverte a tu casa, sin jugar, encima yo, me iba a ver los, cuando jugaba en el local, me iba a ver los partidos, me iba a ver los partidos, estaba en el vestuario, estaba todo con ellos, y más bronca te daba, pero bueno, yo sabía que en algún momento, me iba, por ahí me iba a tocar jugar, y bueno, gracias a Dios, me tocó jugar, y después, pasó lo que pasó, pero, cosas feas, sí, he vivido cosas así, y por ahí también, de que no me pagaban, en Bolivia estuvieron dos, tres meses sin pagarme, dos meses, dos meses y medio, en La Paz, y por ahí se te aseguro, porque estás afuera, estás, el poquito que tenía, que cobraba yo, lo tenía que mandar para acá, para, para algunas cosas, y me quedaba con poca plata, y, y yo vivía con, con, compañeros, que eran, algunos bolivianos, pero de otra provincia, vivían en La Paz, y bueno, y ahí, achicábamos gastos, y vivíamos como podíamos, y la verdad que, bueno, gracias, después todo eso, como digo yo, todo lo malo que vivís, después yo creo que, saliendo campeón dos veces, para mí fue el máximo, salir campeón, es algo que, no se me ahorra nunca, y lo que, lo que tengo, y lo que me va a quedar, es eso, los momentos vividos, dentro de la cancha, en los vestuarios, porque la plata va y viene, la verdad que, yo no hice, diferencia con la plata, la última, jugador, que vos dijiste, compartí cancha, y fue un crack, si tendré que elegir uno, profesionalmente, lo que sea, tendré que elegir uno, es que, es que, tuve muchos jugadores, que jugaban muy bien, pero hay uno, hay uno que, que vos decís, este guaso, la rompió, es un talentoso, es un crack, es un, un Lionel Messi, me mataste, pero, si, tenía uno, en Perú, en Perú, jugaba un, un chico, que ahora estaba jugando, justo, Copa Libertadores, lo estaba viendo, y el de muy chico, se había ido, a jugar, viste, a Ucrania, no sé, Manco, Raymond Manco, y, y, jugaba bien, jugaba muy bien, la tenía pegada, al pie, pero, así, jugadores, que, que, o sea, pero sacando los cracks, que vemos siempre, en la tele, no, pero, pero si, es uno de los que me, que me gusta, como jugar, ¿te queda cumplir algún sueño, en el fútbol? ¿Algo más, o ya lo hiciste todo? Me gustaría, dirigir, ahora que estoy un poco mal, siempre digo que, hace dos o tres años atrás, decían, no, yo ni loco dirijo, me gusta dirigir, a los chiquitos, te conté que tenía, que tengo la escuelita, pero, pero ahora sí, me ha agarrado el, el gustito, el gustito de, de dirigir, a Luma Grande, y, no he hecho el curso, tengo el curso, de todos menores, pero del curso de, de técnico, para profesional, no lo tengo, pero voy a ver si, si lo hago, y en algún momento, quién sabe, ¿dirigir qué? Lo que sea, lo que sea, o sea, siempre uno, yo siempre sueño, como no voy a poder llegar, a algo grande, no solamente, no solamente pienso, en dirigir acá, sino, en otro lado, primera, lo que sea, porque me gusta, porque me gusta, me gusta, por ahí, no te imagino, sinceramente, técnico, atlético, Carlos Paz, por ejemplo, es que yo decía, decía, dentro de mí, no, si yo soy loco, imagínate, con los chicos, que jugar al fútbol, es medio, medio raro, porque tenés que, tenés que tener, un montón de cosas, carisma, y son, imagínate, que tenés 27 chicos, a cargo, que andás a ver, qué le pasa en la casa, y vienen con cada mambo, y yo decía, y yo loco, y los chicos que vengan, alguno que venga loco, se me va a complicar, pero, ahora cuando agarré, la escuelita de los chicos, vos sabés que me gustó, me gustó, me gusta, y bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que, primero estudiar, y después ver, qué puedo hacer. Nos tocamos, porque tenemos muy poco tiempo, pero nos tocamos, el tema de la familia, importantísimo, tu señora, tus hijos, siempre digo lo mismo, porque vos estabas afuera, y ya estabas acá, el sostén de la familia, es fundamental, sí, sí, la verdad que sí, cierro, sí, bueno, después de Bolivia, yo gracias a Dios, podí viajar con mi familia, siempre, siempre viajé con mi familia, y gracias, gracias a eso, creo que también hice, hice diferencia, ¿no? Porque, por ahí si hubiese estado solo, como digo yo, el fútbol, tiene muchas cosas, tiene noche, por ahí, te equivocas, porque pensás que sos, un jugador de fútbol, ¿viste cómo son los jugadores de fútbol? Algunos jugadores de fútbol, que te la crees, que sos, que esto, que el otro, y gracias a Dios, con mi familia, siempre, estuve en perfil bajo, siempre estuve, los pies sobre la tierra, que era lo más importante, nunca me la creí, ni nada, por eso creo que es fundamental, la familia, la otra vez, he hablado con, con el chanchi, y me decía, no, pero extraño, 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 extraño mi familia, le digo, pero ya va a tener la posibilidad, de llegarla, un año, dos años, que vos estés fuera, y después, cuando la puedas llegar, llegala, porque, es totalmente diferente, estando con la familia, que soy, así que, estoy de acuerdo, eso es fundamental, saludos bestias, no sé si, para mi familia, para mis hijos, que andan por acá, por el centro, ahí, vamos a ver, no, pero andan con mis hermanas, porque andan, a la tarde, andan merendando, invitan a sus señores, comer algo, ahora no, y no sé, voy a ver, voy a ver como ando, de dinero, ah, si, seguro que sí, algo, hace mucho, pero hace mucho, que no salgo tampoco, porque no, no salía mucho, viste lo que es, los locales acá, todo cerrado, si, le pasó un par de veces, en el auto, y, si, todo cerrado, una lástima, igual, amigo, gracias por venir, no, gracias a vos, me hiciste venir con muletas, viste, sos un fenómeno, no sabía, si no, no te invitaba, no, no, si no, te decía que no venga, te iba obligado a decir que no venga, no pasa nada, mil gracias, no, gracias a vos, cerramos la nota con la maravilla bolina, fenómeno, chau,